Desde ahora, los habitantes del municipio de Ábrego podrán instaurar sus denuncias y tener un acceso integral a la justicia, gracias al punto de atención que fue instalado en esta localidad. Este se logró gracias a la gestión y coordinación de la Fiscalía Seccional Norte de Santander y de las autoridades de este municipio. Estamos inaugurando e instalando el PAP, punto de atención virtual de la Fiscalía General de la Nación para este Conglomerado Común del municipio de Ábrego, conformado por 50.000 personas, que tendrán un acceso a la justicia más pronto y rápido. Es así como a través de este convenio entre la Fiscalía, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía del municipio de Ábrego se logra instaurar este punto en las oficinas de atención al usuario de este municipio. Ábrego es el primer municipio del departamento que cuenta con este punto de atención que permitirá a la población urbana y rural un mayor acceso a la justicia. Es de resaltar que esta oficina contará con un abogado quien se encargará de recibir denuncias y clasificarlas según su gravedad, además de dirigirlas a los fiscales competentes. De igual forma, este profesional deberá orientar a los usuarios y despejar sus inquietudes si así lo requiere. Según la Fiscalía, con estas acciones se permite impactar directamente a la delincuencia que tanto afecta a la seguridad de este municipio.